Bolívar 24-7 Radio Respiramos nuestra pasión Sí, yo y el grupo creo que tenemos jugadores experientes acá con una vivencia dentro del fútbol No es quien va a ser el capitán Es importante que tenemos jugadores que están conduciendo muy bien el equipo ayudando a los más jóvenes Esto es lo más importante Está entrenando muy bien Es un chico joven con un gran futuro por adelante Así que está entrenando bien La parte jurídica cabe a los abogados que tenemos a las personas competentes que tenemos ahí en el club Nosotros lo que tenemos que hacer es nos prepararnos para este partido importante Si tenemos que jugar a Lara, vamos a jugar a Lara Si tenemos que jugar a Caracas, jugaremos a Caracas también Lo más importante es cómo vamos a llegar para este partido El local donde vamos a jugar no es que cuenta mucho Lo importante es llegar bien, hacer un buen partido afuera para que después podamos lograr la clasificación en casa Creo que ningún equipo va a llegar al 100% Porque es normal, la condición física también se va adquiriendo durante el campeonato Lo importante es que estamos entrenando bien Creo que estamos haciendo una buena preparación para iniciar bien el campeonato Espero que podamos llegar en las mejores condiciones posibles Creo que hemos evolucionado bien Hemos empezado muy bien Porque hemos jugado dos amistosos Después de seis días de preparación Hemos jugado el primero y ocho días después El segundo contra equipos que ya estaban jugando Hace un mes Nosotros, nuestro comportamiento fue muy bueno En la cancha, subimos a sufrir en el momento cierto Jugar en el momento cierto Creo que la preparación que estamos haciendo es muy buena Para que podamos empezar bien el campeonato Lo importante sería entrenarnos ahí a Tembla Porque es nuestra casa Pero los jugadores se están esforzando también para entrenar Esto es importante Creo que tenemos canchas que podemos entrenar aquí a La Paz Es esto que estamos haciendo Lo más importante es mantener la condición física y técnica también Nosotros nos quedamos creo que dos o tres días Apenas sin entrenar Los jugadores que estaban negativos ahí entrenaron en la gym Ahí a Bogotá Así que solo tres días No nos ha afectado mucho Lo más importante es continuar entrenando fuerte Como estamos haciendo Los jugadores espero que ellos se estén preparando bien ahí también En la selección Para que puedan volver y continuar los entrenamientos acá Y iniciar bien los partidos En cuanto a Bolivia Siempre hablé que soy un hincha más de Bolivia Y vamos a estar ahí esperando que Bolivia logre un cupo ahí en el próximo mundial Yo creo de nuevo porque todos están pasando por esto Creo que la mayor parte de los equipos ya han superado también Así que creo que el inicio va a ser el 5 o el 6 Como es programado ya Necesitamos más por lo menos dos jugadores Hemos hablado ya antes y estamos intentando Estamos buscando nombres para que podamos tener un equipo competitivo No solo los 11 jugadores que teóricamente van a ser titulares Como los otros también Porque vamos a jugar creo que 60 o 70 partidos este año Así que hay que tener una plantilla un poco más amplia Bruno creo que es el jugador que más hablo acá Porque es un jugador que técnicamente es diferente de muchos jugadores No hay una técnica muy apurada Basta tener concentración como está teniendo en los últimos entrenamientos acá En los últimos partidos también del año pasado Ahora de la pretemporada Es un jugador que tiene un futuro brillante por adelante Así que lo estamos ayudando a mejorar y a crecer No es un jugador de apenas 23 años Si no me engaño Así que hay que construir una carrera Nosotros estamos intentando hacer con que él pueda crecer aún más Porque hay márgenes para crecer Sí agresión pero es un tema de nuestro departamento jurídico Ellos que tienen que resolver la situación de abrigo Muchas gracias profe Ahí estamos